Mira la luna y el feliz finito, de mi silencio a tu soledad, de mis locuras a tu soledad. Estoy diciéndole a Jorgito que me parece que debemos de ser justos y equitativos con todos los que participan en el festival. Y se lo digo al público, hizo playback, no hizo una canción en vivo, lo cual no permite competir con igualdad de circunstancias con los demás competidores. Por lo consiguiente, me permito como miembro del comité organizador, enviar una sanción a la compañía RCA por usar métodos que no son lícitos dentro del festival y ponerte a ti en desventaja con todos los demás artistas porque te están dando un privilegio que no le debemos de dar a nadie por mucho cariño que le tengamos. Hago la aclaración Jorge, y lo quiero hacer al aire porque debes de cantar con tu voz, con tus nervios y en las circunstancias en que debes de competir con todos los demás. Si me permite aclarar una cosa, yo creo que cuando hay un programa de la calidad como la de usted, se utiliza a veces el playback para presentar un número. Cuando no están compitiendo en el festival, ¿por qué? Por ejemplo, en el festival que fue en vivo cuando había la competencia, sí se cantó, lo que pasa que en un programa de este... Se cantó y vimos la diferencia. Claro. ¿Tenemos por ahí una pista? Tenemos, si quieren la canto en vivo, si me permiten, quieren que la canten vivo. Esto es la sexta canción del mismo rollo. Perfectamente, para que de esa manera entres en las mismas circunstancias y no se me reproche después de marcar favoritismos por la gran amistad que me une y la admiración que siento por tu padre. Así que de esa manera vamos todos parejos. ¿Tendremos la pista? Bueno, después de este papelón, lógico, convertí en víctima a Jorge, porque era una víctima de... Pues el señor que es el anfitrión de la casa, el que tiene el micrófono en la mano, el que en ese momento tenía el poder en la mano. Pues contra un chamaco como este, pues no me dio mucha popularidad que digamos, me llovieron las críticas. Pero yo me sentía muy abochornado, sobre todo con mi amigo Marco Antonio Muñiz, que estaba en el camerino y le habían ya ido a decir, no hombre, Raúl Velasco puso en ridículo a tu hijo y qué barbaridad. Fui a pedirle, a ofrecerle más bien a Marco una disculpa. Le dije, caray, esto va a favorecer más a Jorge, si de algo te sirve, porque a la gente no ve con simpatía lo que hizo Raúl Velasco, en cambio sí va a ver con simpatía lo que hizo Jorge. Así fue, Jorge me entendió muy bien, no se le olvida, ahora lo platica precisamente como uno de los pasos difíciles que ha dado en su vida. Y a partir de entonces no ha querido hacer playback. Cuando llega al programa dice, señor, es pista, porque yo canto en directo, ¿verdad? No está la orquesta, pero está la pista. No hago playback. Entonces, Jorge desde entonces canta en directo en todas sus actuaciones en televisión, lo cual también ha sido un logro muy importante en su carrera. Gracias. 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 Gracias.